La Fundación Donarnos Une, la Unión Sindical Obrera de Barranca Bermeja y otras entidades realizaron una inspección en uno de los sectores que comunica el barrio La Paz con la vía principal para realizar un sueño hecho realidad de construir unas escaleras que puedan ser de fácil acceso. Gracias a la Unión Sindical Obrera Uso, a la Junta Directiva y a Copetrol por haber atendido esta iniciativa que yo como líder social, líder de la Fundación, vine a donde está este lugar donde mucho tiempo, allá en este lugar donde se ha caído mucha gente por el difícil acceso al barrio nosotros, la Fundación Donarnos Une en compañía de la Unión Sindical Obrera y la Junta Directiva y a Copetrol vamos a hacerles un sueño realidad a estas personas que tanto merecen este parque y estas escaleras para acceso al barrio. Ernesto Arias, perteneciente a la Junta Nacional de la Uso, atendió al llamado de la comunidad. Pues atendiendo el llamado que hace la comunidad aquí del barrio La Paz, queremos contribuir en lo que podamos en mejorar este acceso acá a esta comunidad, al barrio La Paz. También estamos trabajando junto con Donarnos Une, una fundación que también colabora en esta clase de gestiones y también pedirle a Copetrol en que también nos puede colaborar. María del Carmen Muñetón, habitante del sector, resaltó la importancia de construir estas escaleras. Lo de las escaleras, que me parece muy bien que nos colabore la UCI y el Copetrol. Vamos a quedar muy agradecidos que nos colaboren con esa gestión. Se espera que en los próximos meses la comunidad pueda tener este fácil acceso que han esperado de por más de 20 años para transitar a la vía principal.